Así es amigos, y como informáramos ayer, nosotros nos encontramos en el centro poblado El Milagro, exactamente en el club de madres Virgen de la Puerta, local que denunciaron las asociadas, fue al parecer presuntamente irregularmente vendido este predio. Y tras la presión que han ejercido las asociadas de este club de madres, podemos ver que la señora que compró el predio ya salió de la casa, en este momento la casa está ya deshabitada. Vamos a ingresar justamente porque la presidenta de este club de madres tiene aún diversas denuncias por las que realizar. Bueno, ya la señora dejó el lugar. Sí, ya lo dejó ya, por la presión que le hemos puesto ayer, ya lo dejó el local ya. ¿Está en las condiciones que ustedes lo dejaron? No, no lo ha dejado en pésimas condiciones, como ella ha entrado, lo ha encontrado de otra manera, pero ahora ya lo dejó así. Sí, bueno, lo importante es que ya lo recuperamos ya, porque la señora Rita Padilla lo vendió. Ok, ahora, acá tengo en mis manos el contrato privado de transferencia de materiales de construcción. Lo que llama la atención en este contrato de compra-venta que se realizó, es que justamente especifica que es un contrato privado de transferencia de materiales de construcción. Quiere decir que la señora, que es parte de sus asociadas, ha vendido lo que es todo lo que es la construcción, más no el terreno. Así es, dice que le ha vendido la construcción, los materiales nada más, y no el terreno. Pero yo ayer hablando con la señora Ester Rodríguez, ella dice que el documento le ha hecho el juez de paz, que él le ha redactado el documento, que lo ponga así. Hay otro punto, señora María, que usted quiere denunciar. La señora María Padilla es la presidenta de este club de madres, y lo que usted quiere dar a conocer es que, al parecer, sus asociadas estarían siendo intimidadas. ¿Por quién? Por el abogado de la señora Ester. Una de las socias del club dijo que ha venido el abogado de la señora Ester y le ha dicho que él, este, que tiene como patrocinados al señor Chino Malaco, a la señora Pilar, al Chino, al Serrano Chego, y... O sea, prácticamente nos está amenazando. ¿Intimidando? Intimidando, sí. ¿Ustedes van a pedir garantías? Vamos a pedir garantías para nosotros. Bueno, preocupante esta situación, entonces, lo que el pedido de estas madres de familia, sabemos que son más de 100 madres quienes conforman este club, es que ya recuperaron la posesión. Ahora lo que quieren es que recuperar el predio total en papeles, con un certificado de posesión legal. Desde el Milagro, con las imágenes de Daniel Lazaro, informó Evelyn Ruiz. Adelante en Estudios. 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 Gracias.